que quiere competir y que quiere estar entre los grandes, entonces me parece que hizo mucho mérito el liderazgo para estar en esa final, no solamente este partido, sino en todo este proceso de la Copa de la Liga. Eduardo, ¿cómo te va? Acá Manuel Elizabeth, en vivo para Radio Provincia de Buenos Aires. Justamente te iba a preguntar, ¿qué autocrítica hacés vos con el plan de juego en el primer tiempo? Se vio un equipo impreciso y recién hablaba de actitud, como que no tenía la convicción de otros partidos. ¿Y qué charlaste y qué viste en el segundo tiempo para que el equipo revierta esa situación? Gracias. En el principio no me refiero a nada, porque estamos hablando con un equipo que llegó a la final. Si no hubiese funcionado, seguramente estaríamos reforchándonos en una situación, pero también entendemos que, ¿cómo está conformado el plantero? ¿Cómo está conformado el grupo? ¿A qué rival estamos enfrentando? ¿Cómo llegábamos a esta situación con Edwin tocado? Y que lo teníamos que cuidar. Que si lo arriesgábamos al principio, por ahí no lo teníamos para cerrar el partido y no teníamos esa individualidad y esa chispa que tiene él para el final del partido. Sabiendo que nosotros teníamos que hacer un partido largo y que enfrentábamos a un equipo que tiene buenas individualidades, tiene calidad. Y creo que el estudiante encontró la jerarquía, que es diferente. Porque cuando, de nuevo voy a insistir, cuando tuvimos que parecer los movimientos que lo hacen muy bien Boca por la calidad que tiene, que bueno, también es entender que tenemos que tener paciencia y es encontrarnos un momento. Cuando el estudiante se encontró el momento, me parece que, digamos, como Boca fue superior por un lapso de tiempo a nuestro equipo, nosotros fuimos superior al rival. En los minutos finales, cuando se deciden generalmente las cosas. Y creo que con esa actitud y con esa convicción, el equipo fue a los penales. Eduardo, ¿qué tal? Nicolás Tecchini de fútbol pasó el campeonato de M10-10, estamos en vivo. Primero, felicidades porque es la segunda final consecutiva que consigue estudiantes, como la Argentina, ahora la Copa de León de Fútbol. Más allá de la jerarquía, hay un cambio en táctico que vos realizás cuando ingresas al Mar de C3, MESA, que lo obligás a adelantar al equipo y lo empezás a hacer presionar. Pensás que además, más allá de que la jugada llega por el penal, el adelantamiento de los estudiantes en el segundo tiempo, ¿tomar la iniciativa es la razón por la cual llega a este resultado? Un poco lo que hablamos, no me acuerdo que me preguntó, lo que hablamos en el entretiempo, teníamos que ser más audaces con la pelota, porque sin pelota sabíamos el daño que nos podía hacer el rival. Nuestra falencia fue con pelota y que teníamos que tener más agresividad y más convicción en los movimientos. Cuando llegábamos a ciertos lugares en el primer tiempo se desvanecía. Y el segundo tiempo, obviamente, con la entrada de Edwin y la calidad que tiene él, podíamos ser más profundo. Y sobre todo, el posicionamiento de Eric, no solamente el de él, sino el posicionamiento de Eros, que lo tiramos por dentro. Entonces siempre nos dejaba un hombre libre y no lo pudieron agarrar nunca. Entonces, en esas situaciones nos hemos adelantado y tuvimos las situaciones como para espantar y hasta poder agarrar. Eduardo, ¿cómo estás? Emiliano Luña, de la Televisión Cooperativa, de Radio Villa Trigat, de la provincia de Santa Fe. Nadie va a discutir tus condiciones como entrenador, tus logros, así va para. Ahora, ¿en cuánto crees que creciste como entrenador y que en este tiempo en estudiantes de La Plata? Mucho. Y ya lo he hablado con los dirigentes que yo soy un agradecido que me dan todas las posibilidades para tardar y desarrollarme como entrenador. Pero, no, no sería quien soy tampoco sin mis anteriores pasos en otras instituciones. Y entender lo valioso es cuando tenés algo que te ofrecen todo, y hay que cuidarlo. Y yo lo quiero cuidar en lugar que me dan. Entonces, yo no quiero dejar de agradecer a la institución por la oportunidad que me dan y a los jugadores nuevamente que se pindan por completo para las situaciones que les queremos marcar y cómo generar, digamos, llegar a estas instancias. Entonces, claro que veo... Bueno, no sé, que hablen los demás. Hablar de uno no hablo mío tampoco. Pero, nada, no quiero dejar de agradecer.